Ay, sí, sí. ¿Cómo que creo que va a ser? Espérate, ¿qué creo que va a ser? Va a narrar la pelota, va a presentar a Sanke. Bien. Bien, señoras y señores. Hoy tenemos una gran estrella especial. Viene de los Estados Unidos. Ella es Madeline Estrella, aquí en La Fogata. Tenía que ser. Espérate, ¿no? Popular Joaquincito Gómez. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué es lo que él tiene que decir, Díaz? Eso mismo es lo que yo le dije. Pero él no sabe, repítelo. Señoras y señores, ahora pasamos al quinto centenario. Cuando mando para el hipódromo quinto centenario, cuando está allá mi compañero Joaquincito Gómez. Adelante, Joaquincito Gómez. Entonces yo lo respondo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Manuelcitos. Estamos aquí en el quinto centenario. Bueno, primera carrera para Pul. Solamente tenemos cinco ejemplares. Ahí está el fugitivo, Calaima Boní. El pupilo de la cero Jócal. Que presenta credenciales para el mismo nombre. Ahí tenemos también a Goestal. Bueno, mis amigos, el juez de salida esperando el momento oportuno para el desarrollo de la prueba. Ahí está un toquecito adelantera del ejemplar Noemí. ¡Ay, con el fanático! Brinco adelante, el popular Calaima. Por la parte latera, ahí está dominando el ejemplar Noemí. Por la parte latera, Goestal bajando bajito en el tercer lugar. Pero no cede el popular Canaima. Ahí está Noemí dándole caza a Canaima. Ahí saliendo fanáticos. Ahí están peleando, caco a caco. Ahí está Noemí Canaima. Noemí Canaima. Noemí, pero Canaima. Le sacó la cabecita. Ahí ganó Canaima. Ayúdame, ayúdame, que yo no puedo más. Bueno, esta canción va dedicada a Alejandro, a FIFA. Y a Maribel. Maribel está aquí. Y a Lea. Para que ellos, que Dios me lo bendiga a todos. Y que, que Dios me lo cuide. Allá, en Estados Unidos. ¿Será porque soy pobre, que tú a mí me deprecias, sabiendo que te quiero con todo el corazón. Hoy, por este camino, con una pena en el arme. Corre, ven que me mueras. Que ya no puedo vivir sin tu querer. Pero, ¿dónde está ella? ¿Dónde se ha ido? Dime, mi cielo, dime, mi prenda. ¿Por qué esta soledad, por qué esta soledad, por qué esta soledad, conmigo acabarás? ¡Echa! Bueno, las águilas y los gigantes están ahí. Los gigantes están ganando 1 por 0 frente a los tigres del Iseí. Ahí viene el soledad, trae y le cantaron el primeros a Luis Tavera, nativo de Tenares. Luis Tavera. Bueno, Luis Tavera es un próspero. Ya. Luis Tavera está batiendo bien. Por eso lo llaman el tuberazo, porque ha dado 4 tuberes. Ahí viene el soledad. Ponte ahí, Melio, ponte ahí. Oye, Lea. Un saludo a Lea. Dime, Fenómeno. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Voltea a terea Toma Hey Ahí está Olivares Vienen sus lanzamientos Bajo la primera bola para Olivares Bartolo Colón Trabajando el vol por las águilas y baeñas Olivares Nativo de San Francisco Macri Ahí viene su lanzamiento Barroletazo de Jim Montescarlo Ahí viene alotando Tavera Y llega a primera Con Jim Montescarlo De Olivares Cuando viene a batir Ángel Peña Ángel Peña El poderoso Ángel Peña Bueno Se van los gigantes una por cero Frente a las agres y baña Ángel Peña Ángel Peña Ángel Peña El hijo del difunto Escucha Ahí está bateando Ángel Peña Bueno Ángel Peña Según Ángel Peña En la serie 0-13 En la serie 0-13 Con Rones Ahí viene Ahí va Bola afuera La primera para Ángel Peña Bueno Ahí está Mende En la primera va a ser Una anotada para los gigantes Se van adelante los gigantes Frente a las águilas y baña Ángel Peña Bartolo Colón Trabajando la voz Ahí viene Su lanzamiento Ahí va Tazo Largo 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 Se fue La bola Cuadrangular Para Ángel Peña Ahí se van los gigantes 3-0 Mientras tanto Lo dejo con El hijo de Doña Mamita Adelante Ya está bien Sí Ay, ya, ya, ya Juan, como es Juan, no, no, Juan Juan, también, ¿sabes? ¿Qué sabe, Juan? Como es Zica No, pero Venga, muy bien Eso cuando bien Vamos Cuando salgo a trabajar Y me siento tan aburrido Que cualquier no hace nada Y se mete para el bujero Ya Ya Ya